Hola amigos como están? Espero que estén bien. En esta ocasión lo que voy a decirles es prácticamente por qué se rechina lo que es la banda. Me llegó un carro que es un Focus 2009. En esta ocasión ya le habían cambiado la banda Poli V, ya le habían cambiado la polea tensora, ya le habían cambiado la polea loca. Inclusive tu banda Poli V rechine o que se escuche como un chillido. Lo que pasa aquí puede ser la polea tensora que ya tenga juego, puede ser la polea loca que también tenga juego. Puede ser la banda que esté agrietada y puede ser el tensor que ya no tense bien la banda y pues por consecuencia queda un poco floja y esto ocasiona un chillido en lo que viene siendo la banda. Estas piezas que influyen en lo que viene siendo nuevas, ya las tenemos nuevas en este carro y el vehículo sigue con el chillido. Pues otra cosa que a lo mejor las personas que lo revisaron no les dieron importancia o no se les hizo que pudiera afectar es que el vehículo no tenía la tolva de la parte de abajo que cubre la banda Poli V. Esta tolva es una tolva de plástico que la cubre, para que la cubre, pues precisamente la cubre para que no se ensucie, para que cuando tú pases cerca de un charco o tú pases cerca de algún lugar con tierra, pues no le caiga a las bandas. ¿Por qué es esto? ¿Por qué lo diseñan así? Precisamente lo diseñan porque una banda si tiene suciedad, si le cae algo de agua, si le cae algo de no sé, de algún químico o le cae arena o no sé, empieza a hacer el rechinido. Empieza a causar un rechinido que no se lo vas a quitar hasta que limpies bien la banda o le eches un humectante o un tipo de lubricante. Un tipo de lubricante que puedes usar para hacer esta prueba es un poquito de afloja a todo, le puedes echar un poquito de afloja a toda la banda. De que le haya caído suciedad no va a volver a sonar la banda, no va a volver a chillar. Pero si el problema es de que traes la polea mal o que traes el tensor mal o que traes la banda agrietada, pues no se le va a quitar el problema. Entonces, en esta ocasión lo que hice fue conseguir la tolva plástica que va en la parte de abajo que cubre la banda Poli V y se solucionó el problema. Ya lo calé todo el día, lo calé dos días, lo calé ayer, lo calé hoy, no ha dado problemas, el cliente ya se lo llevó. Entonces, más que nada quería hacer este video para que se den cuenta que a veces algo tan simple puede ayudarnos a solucionar un problema. No hacer un diagnóstico rápido para que el cliente se lleve rápido el vehículo o nos autorice rápido o no sé. Simplemente tomar el tiempo, por ejemplo en esta ocasión yo lo que hubiera hecho es quitar la banda Poli V, revisarla primero. Si no tenía grietas, proceder a revisar las poleas. Si no tenían zumbido en el balero o no tenían juego, no es el problema. Entonces, se descarta todo eso y nos vamos a ver si la banda está sucia. Si la banda está sucia, mojada o algo así, pues esa es la causa del rechinido. Entonces, antes de que puedan cambiar piezas, estaría bien que la revisaran. Después sí pueden quitarla y limpiarla con un trapito y algo, ya sea un limpiador de cuerpo de aceleración o ya sea un poquito de afloja todo. Y empezar a limpiarla con un trapo hasta que quede bien limpio. Esto les va a solucionar ese problema. Si es porque no tienes la tolva de que cubre la banda Poli V. Todos los vehículos tienen que traer una tolva, sea el modelo que sea. La banda Poli V y no tenga chillidos otra vez en la banda. En esa ocasión ya tenía todo nuevo. Entonces, pues fue más que nada más fácil dar el diagnóstico. Porque pues ya tenía todo nuevo, ya nada más el detalle estaba en que no se quitaba el ruido. Entonces, como vi que no tenía la tolva, conseguimos una tolva pues para comprarla. La compramos y se le quitó el problema. Ya no dio el rechinido. Esto se ocasiona por la suciedad que le cae de la calle, del agua, de donde pases. Entonces te ocasiona el rechinido. Este más que nada, este video se lo quise hacer para darles un tip. Un tip de lo que pueden checar también si tu banda sigue rechinando. Cualquier tipo de banda, sea Poli V o sea banda de alternador, banda de dirección. También influye en ese tipo de bandas. Entonces, para que las revisen, para que tengan un tip que puedan conocerlo. Y para aquellas personas que no lo saben, pues puedan saberlo y saber. Ya volví a subir video después de casi 15 días. Lo que pasa es que estuve de vacaciones. Entonces, no me mezclé tanto en el tema de mecánica. Quise despejar un poco la mente de todo esto para poder regresar. Ya les estoy preparando dos videos más. Uno es de cambiar, vamos a cambiar una cabeza de un motor de un Spirit 93. Lo que pasa es que le entró agua. En el video pasado les explico en el por qué se daña el árbol de levas. Que a mi vehículo le pasó este problema. Entonces le voy a cambiar la cabeza completa. Si quieres saber por qué, pues el próximo video se va a tratar sobre de esto. Y también tengo un video de una limpieza de enfriamiento de un Atos 2005. Que le hicimos limpieza al radiador. Y le salieron unas bolas como de óxido. Que me gustaría que vieran en el próximo video. Para que sepan que esto puede obstruir tu sistema. Y esto puede ocasionar algún calentamiento. Y esto es bueno o recomendable hacerlo por lo menos cada año. Limpiar el sistema de enfriamiento. Para evitar este tipo de cosas. Pero bueno chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video y que tengan un buen día.